Soy yo, soy yo. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte. Para, para, para. Si te ven, me da igual. Habrá merecido pena. ¿Eres consciente de lo que mi padre podría hacer, no? Si nos ve. Yo no podría soportar que alguien te hiciera daño. No lo aguanto, Isabel. Sé que podría hacerlo, pero no puedo. Me equivoqué. Bueno, podemos vernos luego, en el burdel. Jorge tiene guardia. ¿Y después qué? Esperaré a ti toda la vida encerrada. A soñar con la siguiente guardia para verte. Tienes que entender que ahora soy una mujer casada. No puedo arriesgarme a hacer otra cosa. Isabel, ¿tú me quieres? Por supuesto. Prométeme que luego vendrás a verme. Te lo prometo. Lola. La madre que te parió, que eso está matado. ¿Ha llegado Isabel? No, no ha llegado. Y cierra la puerta, que te van a ver. Pues no lo entiendo. ¿Por qué no ha venido? A lo mejor le ha pasado algo. Porque tiene un marido, ¿qué le va a pasar? ¿La ven? Ven aquí. Sé que va a venir, Lola. Vendrá. Me lo ha prometido. Ay, niña. Esto nos ha pasado a todas, ¿eh? Uno eres la primera puta que se enamora. Te ofrecen la feria a Mora y luego... Si te he visto, no me acuerdo. No. Ella me quiere, no me va a hacer eso. A mala fe, ¿no? Pero ahora tiene una vida hecha y un marido. ¿Y tú qué tienes para ofrecerle? ¿Quién? ¿Os habéis enterado? Se han llevado el niño de la señora Almudena. Lo han robado esta noche de su propia casa. ¿Eh? Sabía que había pasado algo. Ay, Dios mío. Es un niño de César. Mi Antoñito. Yo me voy con Isabel. Me necesita. Cristina, ¿dónde va? Cristina, ven aquí. ¡Echan loca! ¿Quieres que lo encontraremos? Isabel, no te quiero engañar. Hay que prepararse para lo peor. ¿Es eso lo que necesito oír? Lo siento. Creo que llevo demasiado tiempo en el ejército. Se me ha olvidado cómo tratar a una mujer. Prométeme que lo encontrarás. Prométemelo. Te lo prometo. Gracias. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que iría yo a verte. Me he enterado. ¿Cómo estás? He venido a ayudarte. Si quieres ayudarme, enlárgate. Ahora mismo me necesita mi hermana. Solo quiero estar a tu lado. Pues no puedes. Eso es lo que me duele. Debería ser yo quien cuide de ti. Y no tu marido. ¿De qué me estás hablando? Te he visto besándote con él. Te estás equivocando. Y mucho. Mira, Cristina. Ahora no puedo, de verdad. Lo siento. Vengo a hablar con el señor Lobo. Voy a ver si está en su despacho. Un momento. Ya me ocupo yo. No se preocupe. ¿Qué pretendes? ¿Quieres que mi padre te mate? Pues sí. Ya no lo aguanto, mamá. No lo sé decir eso. Yo no tengo valor para matarme. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Pero buscaré la forma de estar juntos. Te lo prometo. Vete. No. 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 Estaba soñando contigo. Quise una casa. No es muy grande, pero... Pero tiene un huerto detrás, con un manzano. ¿Entonces vas a dejarle? No. He alquilado una casa en Villegos. Allí estarás a salvo, créeme. Podrás salir a la calle. Tendrás tu casa. Una vida. Y tú vendrás a verme una vez a la semana. Y luego una vez al mes. Toma. Con esto podrás pasar un tiempo. Vaya. Parece que te he predestinado a ser la puta de un lobo. Te quiero. Y te juro que no hay otra forma para estar juntas. Perdóname. Te necesito tanto. Quizá lo podré ir a verte siempre que quiera. Pero aunque estemos lejos, estaré pensando en ti. Tranquila. Cada día que venga me servirá para aguantar un año. ¿Qué? code. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.